hola a todos bienvenidos a mi canal soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo por fin de los sims 4 infantes y aparte de infantes se nos ha juntado ya el pack de expansión o bueno el pack de expansión tampoco es el de accesorios por así decirlo más o menos no de papás y mamás o sea que nos va a complementar lo que ya tenemos con estos con estos peques como estos fedellos porque no paran como quedamos en el capítulo anterior los he mudado a un súper ático y bueno os voy a decir un poquito pues como como lo he puesto no esto sería la el recibidor con su está torcida bueno no da igual el recibidor entran y tienen un hall pues con sus cositas y sus tal no para los países sus zapatitos y sus cosas o recibir a gente si no quieren que entren más allá pues que se queden ahí y dicen mira tío vete a tu casa vale bueno seguimos y aquí tenemos la sala de juegos de los pezqueñines espera es que no veo un carallo con la mierda esta bueno vamos a ver tenemos sus juguetes más juguetes más juguetes mesa de actividades mesa de actividades mesa de actividades y estos son mayores que es proyecto escolar de castillo medieval le cogí para la peque y de robótica para el peque no sé si ahora siendo infantes pueden hacerlo realmente pero como van a crecer pues tampoco me importa mucho aquí tienen más estanterías con más juguetes y pasamos a el comedor el comedor sería esto todo alegre con sus dos sillitas para sus peques y bueno aquí puse pues esta especie de separación a la cocina porque es abierta pero bueno me apetecía que no fuese todo tan tan abierto siendo tan grande el espacio y lo decoré con algunas cosillas de comedor y de chuminadas de esas aquí tenemos una cristalera que da a la piscina arriba o sea es todo eso es agua más vale que no se rompa ningún cristal porque si no aquí sería la cocina en la cocina tenemos la parte de despensa por este lado o sea esto todo sería despensa con sus latas sus comidas sus cosas aquí la zona de área de trabajo y comida y luego el resto sería pues eso esto de adorno la nevera tendríamos le puse pues mira ahora no sé si le puse yo sí aquí le puse lavavajillas una cosa importante también tiene fregadero o sea que tampoco pasa nada y aquí pues la zona de cachivaches de cocina le puse luego pasamos pasamos espera pasamos para el baño el baño de abajo es en plan relax en plan para todos de hecho tienen un monedal aquí los niños por si acaso aunque me lo harán en el pañal como siempre separé la zona que es de váter del resto para que esto pues si quiere echarse ya hay un curso de spa tiene su vinito con su botellín con su con su vasito para tomárselo o sea en plan guay vale luego llegamos a la parte del gimnasio porque a ver somos somos tenemos una familia activa es una persona joven y tiene que tener su zona de meditación su zona de ejercicio etc etc luego llegamos aquí y sería pues la zona un poco de desordenar el ajedrez de descansar de tenerlo de pintar junto como una pequeña pues eso terracita que tampoco la adorné ni nada porque no no es lo que vamos a usar aquí tenemos un puesto sitio de reunión para la familia en plan pues un poquito de post cine como tiene que ser cine con bafles hay que tiemble la casa y lo puse así un poquito más formal y nada luego sería la zona de trabajo de que tampoco es que le haga falta trabajar pero bueno le he puesto una zona de trabajo así más relax más tal para para ya no me acuerdo cómo se llama para merche joder es que con tantas cosas en la cabeza se me da y esta sería la planta baja de aquí salimos al jardín y en el jardín bueno hice un pasillito con unas lámparas unos setos así más tal plantar aquí el comida para pájaros una zona de descanso para que estén tomando el solcito y esas cosas aquí para que tengan pues una hoguera para para lo que sea no para que estén así en plan familia aquí una zona de comer pues con una barbacoa también y allí llegamos a la zona de juegos de los peques tienen aquí un par de unos juguetes de pokémon tenemos esto para que se tiren en plan guays y adquieran habilidad y luego tenemos el coso de marionetas vale luego joder tío donde hay que darle para subir ahora me cago en la leche bueno le doy así no es que tengo aquí justo el coso de la cámara y ya no sé a qué hay que darle a vale era aquí vale bueno aquí llegamos y esta es la zona común y en la zona común he decidido hacer una especie de de cine por qué no aquí va a ser más en plan pues quedadas de vamos a ver una película en plan guay y tenemos a los dos lados deberitas con sus bebidas bueno que no son que sólo son de deber porque no tal pero bueno con un palomitero para ver las películas en plan guay y es lo único que hay en esta zona aquí de aquí o sea luego tenemos el baño de los niños que lo puse de colorines porque buenos de niños y pues que tenga colorines que caray que sea más de niños aquí tendríamos la habitación de manu perdonad si miro porque es que se me va la pinza es un fan es súper fan de pikachu y de pokémon y de todo entonces se lo puse un poco pues así esto creo que de momento no pueden usarlo porque son infantes con lo cuales he tenido que poner una camita aparte de infantes pero bueno tienen juguetes tienen cosas para hacer no habría problema esta sería la habitación de la peque de patria y bueno aquí tiene su escritorio con su tal para cuando sea un poquito más grande aquí su mesa de actividades unos juguetes por aquí la camita de infantes porque creo que de momento está no la pueden usar y bueno algún juguete un pikachu y aquí tal vale luego iríamos a la habitación una falta por decorar esto pero bueno da igual iríamos a la habitación de merche que sería pues una zona un poco así más de relax con la tele de este lado la cama y el vestidor como veis lo tiene completito está guay con mucha luz y su baño iba a poner ducha pero al final dije mira de momento que se bañe aquí en plan guay me faltan algunas algunos detalles eso sí que es cierto que me faltan algunos detalles pero bueno no hay problema lo dejé a medio hacer pero ahora mismo paso de hacerlo supongo que le acabaré metiendo alguna ducha aquí le pondré alguna mesita así para ponerle algunos detallitos pues de velas o chorradas así aquí le meteré algo también y poco más esto es la casa la pedazo casa o sea si antes tenemos una casa de mierda ahora tenemos una super casa que lo flipas vamos y la piscina perdón la piscina le puse ahí dos tubones tal que supongo que luego también decoraré con algún juguete para los peques y que pueden utilizar y esta sería la casa en la que estamos ahora vamos para abajo y como tal vamos a darle a qué necesidades tienen la familia es que en fin vamos a ver qué necesidades tienen porque aquí merce está bastante bien pero este o sea manu está triste por mugre está muy guarro está muy guarro vale merce antes de nada vas a ir a dar un baño de burbujas para el pequeño y la niña que se aguante de momento le damos al play es que dos es mucho me he puesto un miraba echando pescaza verde en serio lo hemos dejado un poco de la mano de dios al pobre niño y nos los van a quitar como sigue así hay por favor otra otra que está llorando y esa música 4 me acabo de ah vale por la friki con acabo de ver aquí es que justo aquí o sea en esta esquina es donde tengo la web cam o sea no quiero saber nada de ti tío no sé por qué con esta capturadora me sale ahí la cosa de la cámara no con todos los juegos pero en este sí entonces claro si me sale alguna noticia o algo no puedo hacer gran cosa bueno aquí lo está bañando guay ahí va la otra que no quiere separarse dice oye yo también quiero estar en el sarao sabes mi vecino me acaba de enviar un mensaje diciéndome que se han borrado los récords de la friki con quieres venirte a las alfongas pues no tía estoy cuidando a los niños y es lo que me queda cuando crezcan un poquito lo mejor pero de momento esto que es por cierto jugar a las muñecas con un infante bueno podemos estar leer un libro sobre vampiros también podemos ponerlo está está qué le pasa está en rojo qué le pasa hambre tiene hambre joder merche tía dar bebida llamar coger más opciones cuidado de infantes dar comida está pero vamos y luego a esta la vamos a dar un baño le vamos a dar un baño de burbujas cuando acabe porque también lo va a necesitar creo yo o sea está como bueno esto está bastante bien si eso si eso a patria lo que le vamos a hacer a la comida vale lo que vamos a hacer es enseñarle a usar el orinal a patria venga ya acabó perfecto pues mientras como el otro qué haces qué haces qué hagas con ella enseñarle a usar el orinal es que si te me enredas así vamos muy mal merche vamos muy mal vale vamos a coger a patria y le vamos a enseñar a usar el orinal que ya bastante tiempo le va a llevar pero bueno si aprende a usarlo para luego ir tú solita coño vale le vamos a dar a cámara rápida no 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 Vale, nos acaba de llegar el comité de bienvenida Y estamos enseñándole a usar el orinada a la peque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Comité de bienvenida a la mierda, ¿sabes? Dar baño de burbujas, porque debe estar hecha una mierda la niña ¿Cómo está de...? Ah, no, pues está bastante bien Está triste Accidente en el orinal Ya vi el accidente, cariño Ya vi el accidente, Patri Vale, el otro nene Manu está aquí Buah, muy incómoda, madre mía A ver, peque Vas a venir a... Más opciones Cuidado de infantes No, no es aquí, no es aquí Vamos a ir aquí Y vamos a poner A ver, coño, enseñaré a usar el orinal A mano Que es el que nos queda Esta ya casi está prendida O sea... Ya casi está prendida Con lo cual no hay problema El comité de bienvenida que les den por culo Sí, o sea, me importa una mierda ahora mismo O sea, ahora estoy con mis peques Y no voy a hacer... ¿Dónde está? No habrá ido el Manu a... Ah, no, se van Se van, se van, se van Vale Vale, la peque está Entonces la peque la voy a mandar A que venga A que venga aquí ¿Qué es eso? Que investigue Que sea un poquito más independiente Que investigue Y a este lo vamos a enseñar A... Pues eso A caga pipí caga En el orinal A ver si también aprende Porque ya está bien Ya son horitas Básicamente A ver, ¿esto qué es? Mala lección de orinal Entorno mugriento Pero ¿por qué estás? Si ya limpiaste, hija ¿Qué pasa? ¿También estás enferma ahora? Mojadura de infante Vale, vamos a darle rápido Vale, Manu ya tiene un puntito No sé Vamos Merche va A ver, coño Usar Merche Usa Ahora úsalo tú Uy, aprendió Está todo contento Vale Pues ahora, Merche Vete tú al baño Que te hace falta Que también estás ahí A puntito Y vamos a Limpiar El orinal Porque está todo Guarrete Y a este peque Le vamos a decir Que como está bastante tal Que se venga A que es eso Y que jueguen En el cuarto de juegos Básicamente A Merche Le vamos a poner Encender Un Salvia tranquilizante A ver si así También Disimule el olor del váter Hasta que lo limpie Y que se Coño Y que se De Un baño De burbujas Así por lo menos Pues oye Y estos Que están haciendo Al final Este puede jugar Con esto No, aún no puede jugar Con esto Pero puede jugar Con esto Jugar Que se ponga a jugar Porque así Mira Mira la peque Como va ya Mira Soñando con Con florecillas Y todo Así por lo menos Están entretenidos Y aprenden No sé a qué Vale A nivel 3 De habilidad De imaginación Perfecto Eso les viene muy bien Supongo Para el futuro Imagino No sé Vale Merche ya está Sí Perfecto Merche ya está Con el baño Y este que quiere Hablar de juguetes Con Merche Vale Y Ser gracioso Con Merche Vale Pues cuando Merche Acabe de ducharse De bañarse Y tranquilizarse Estos van a hacer Cositas Esta está triste Porque Pobres muñecas Por casa de muñecas Rotas Porque está rota La casa de muñecas Arreglar Por favor Hay la leche Manda cojones Y que quiere Mirar un libro Abrazar a Merche Vamos a abrazar A Merche Venga Díselo a Merche Para que te la arregle Yey Que está vacilona Venga Termina ya el baño Que ya estás Perfectamente Uy Que se me pone A llorar Patri Vete a arreglar La casa Ya Merche Vete a arreglar Ya la casa Llorar Madre mía Pero Pero A ver Guau Si está rota Me cago en la leche Mi ma Pero si que estaba Rota Pero Ole Vale Menos Menos Uno de responsabilidad De verdad No 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 Ser firme Ser estricta Ser calmada Ser firme Vale Decir que no hago más Quita Quita De cantar Hombre Dile que no puede hacer esto Es que ahora hay que limpiarlo Más dos de responsabilidad Vale Esto es nuevo Esto es de lo de los papás y mamás Vale Abrazar con afecto Vamos a abrazar con afecto Y vamos a enseñar a hablar Porque el otro está súper entretenido Con sus juguetes Y esta es la que está tocando Las narices Tío Bueno Hemos limpiado eso Menos mal Menos mal A ver Afecta Afecto Porque sigue triste Pero porque sigue triste Cansancio Vale Vamos a acostarla Vamos a acostarla Y para eso vamos a ir arriba A la habitación de ella Y le vamos a dar Leer al infante para que se duerma A Patri Esta va a ser la habitación de Patri Vamos para abajo ¿Qué le estoy haciendo? Enseñar a hablar Vale Vamos a darle rápido ¿Qué hora es? Las siete de la tarde Oh Oh Ena Oh Obita Flarka Mosh Fazeng Fazur Rick Pongi Vale, vamos a parar ya de enseñarle de hablar Ya he llevado un buen rato ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Malu! ¿Dónde estás, hijo? No habrás salido fuera tú solo Ay, que como se me tiré del precipicio este Manu, hijo, ¿dónde estás? ¡Está afadado! ¡Ay, está afadado! Porque tenés sueño Vale, a Manu lo vamos a acostar en su camita de Pikachu Ay, no, mierda, no puede De momento no puede Vale, le vamos a dar a... A que le lea... Para que se duerma No Mierda No, está con Patri Está con Patri Hasta que termine con Patri No puede No, pero ¿qué haces en la cama de Patri, tío? ¿Tú eres retrasado? Despertar Me van a torear ahora estos Le da infante para que se duerma A Manu Y ahora me viene la otra para aquí No me jodas, eh No me jodas Tú, ven, Patri Patri para aquí Aquí Ir aquí Patri ha andado más O sea, a... Patri no me fastidiese ¡Buy! Tiene mucha hambre Y sueño Tía No tengo vida social ahora mismo No puedo tener vida social Vamos a ver Comprobar, acostar, bañar Contar la historia Dar baño Dar comida Vamos a dar comida Vamos a dar rápido Vale, vamos a darle comida a esta Que está hambrienta ¿O no? Tía Merche, en serio Acostará a Patri ya directamente Si tiene hambre Pues tiene hambre Si pasas de darle comida Pues pasas de darle comida ¿Sabes? A ver, ¿qué haces, Patri? Acabemos el día bien, por favor, eh Acabemos el día bien Pero coge a la niña Que se te va Se te va al quinto caray En serio En serio ¿Dónde vas? A la silla ¿What? Que acaba de pasar ¿Qué? Vale, acaba de pasar Una cosa más rara Que vale Vale, vamos a dar de comer Y la vamos a acostar Sí, vale Ya sé que estás muy incómoda No sé si contratar Un servicio de limpieza Para que esta no tenga que tal No comió nada, Patri Madre mía También está fina Filipina Vamos a Servir cena Macarrones con queso Porque así ya le quedan servidos Y si algún día se nos olvida O no podemos hacer la comida Ya la tenemos hecha Vale Vamos a darle rápido Ah, vale, vale Antes tenemos la acción De acostar a la peque Vale, pues que acueste a la peque Que acueste a la peque Tengo una ganada de que crezcan Para que vayan ellos solos A los sitios Y hagan las cosas De verdad Pero hay que enseñarles bien Hay que enseñarles bien Es que Yepale Venga A dormir Que ya son las La una de la mañana Tío Y esta aún no ha comido nada En todo el día O sea Pobre Pobre Merche Eso Mua 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 Pero vamos a comer Ya, eh Nuevo nivel Vale Guay Nivel 3 En aptitud parental Mola Vale Eh Después de comer Que limpie esto O no Eh ¿Puede llamar a servicio de limpieza? ¿Puede llamar a servicio de limpieza? ¿Puede llamar a servicio de limpieza? Ah, pues no puedo No tengo opciones a Comprar, comprar, contratar A contratar un servicio ¡No! ¡No! ¿En serio? Primer día en la casa nueva Y se nos incendia la puta cocina Que día de mierda Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Porque se está O sea Sí Vale Se ha despertado Vale Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Porque se nos está complicando Mucho demasiado ya la situación Y no puede ser ¿Qué le pasa a este? Que tiene hambre Ay Dios Vamos a comprobar su situación Eh, ¿por qué te pones de así? Marche ¿Cómo que? ¿Cómo que ponerse a salvo? ¿Pero qué pasa? Si ya no hay fuego Si ya no hay fuego ¿Y la niña? Que le den por culo A ver A ver Te estoy diciendo Que le des de comer Pua, tío En serio Más opciones Acostar Vete a acostarlo ya de una puta vez Ay no Que tenía mucha hambre Tenía mucha hambre Joder tío Es que le he acabado el coso Eh Bueno, limpia esto Y cuando acabes Dale de comer a este Joder tío Es que me lo he hecho Me lo he hecho Dar comida a Manu Cereales Me da igual Lo que sea Merche Tú Joder Tomar una comida rápida Patatas fritas Me da igual Come lo que sea Y Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy No Merche ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No Dar comida Coño Pero Se te está subiendo Se te va a caer Por las escaleras Joder Vamos a tener una desgracia Merche Hija Vale Mira Voy a dejar aquí el capítulo Por hoy Porque esto se está Descontrolando No Lo siguiente Porque es que No No Merche Pues deja el niño solo Ya está Venga eh Tú a lo tuyo Come un poco Toma un yogur Y se acabó Así que Vamos a dejar el capítulo Por hoy Espero que no me muera Ningún niño Ni que me los quiten Porque es que está visto Que Merche con dos No da hecho Y Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente A ver si No morimos en el intento Así que Besitos Adiós 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 Adiós